Decentemente y en orden. Devocional 98. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Pero hágase todo decentemente y en orden. Primera de Corintios 14, 33 y 40. El cielo de Dios es un cielo de orden, porque el Dios de la Biblia es un Dios de orden y de paz. Donde está Dios, sin lugar a dudas, hay orden y paz. Los concurrentes y miembros de la iglesia en Corinto, a quienes Pablo dirigió la exhortación, se estaban comportando en desorden, conforme a los rituales que habían aprendido de su religión y de su cultura pagana. Tendemos a ser el resultado de nuestra cultura y de nuestra fe. El caos, la anarquía, la falta de higiene, no provienen de Dios. El Dios de la Biblia es un Dios limpio, es un Dios de orden y de paz. Pablo les reitera a los Corintios que Dios no es Dios de confusión. La confusión es generada por diversas razones. Cuando no hay respeto a las autoridades debidamente establecidas. Cuando todos hablan al mismo tiempo. Eso estaba pasando en Corinto. Cuando se pierde la cortesía y la amabilidad. Cuando el egoísmo y el orgullo predominan. Sí, cuando el orgullo y el egoísmo predominan. Cuando cada cual se convierte en legislador y juez. Realmente, no todos están preparados para vivir en un lugar ordenado. Algunos prefieren el caos porque se sienten libres de obrar como bien les parezca. Un lugar ordenado y de paz requiere disciplina, civismo, patriotismo y temor a las consecuencias. El infierno, que es un lugar real, fue creado para aquellos que aman la anarquía. Sí, el cielo es un lugar de paz, de orden, de limpieza, de respeto, de cortesía. Pero el infierno es un lugar de anarquía. En donde eternamente estarán los que aman el caos y el desorden. Tu casa puede convertirse en una réplica del cielo. Tu centro educativo, de igual forma, se puede convertir en una réplica del cielo. Tu iglesia, si adoras al Dios verdadero, debe ser una réplica del cielo. Pero para que sea así, Dios, por medio de su palabra, debe tomar el control absoluto. Debemos respetar y honrar a las autoridades que Dios en amor ha establecido. Debemos pagar el precio, siendo diligentes y obrando sinérgicamente. Debemos persuadirnos que el orden no surge de forma natural. El desorden, sí. La limpieza no surge de forma natural. El hedor y la falta de higiene, sí. Se necesita, para que haya orden y limpieza, un esfuerzo intencionado y deliberado. En conclusión, cuando vayas a un lugar y todo está, o lo veas, en orden y en paz, debes saber que no está así de manera casual y fortuita, sino que hombres y mujeres, jóvenes y niños, se propusieron, con la ayuda de Dios, bajar el cielo a la tierra. Hágase todo, decentemente y en orden. Porque al Dios que le servimos, no es un Dios de confusión, sino de orden y paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!